¿Sabes cómo pasar de estar indocumentado a tener un permiso de trabajo? Aunque como indocumentado tienes varias opciones para acceder a un empleo temporal o permanente, aquí te decimos cuáles son algunas de ellas y los requisitos. Documento de autorización de empleo Una de las opciones principales para pasar de indocumentado a trabajador legal es solicitando una autorización de empleo, que es otorgada por el gobierno y emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Este documento únicamente permite trabajar para un empleador designado, quien realizará la petición a nombre del trabajador. Visa de trabajo También es posible pasar de inmigrante indocumentado a trabajador temporal con una visa de trabajo, temporal o permanente. La primera está designada para trabajos que requieran una mano de obra más numerosa, sin la cual la empresa estaría en riesgo de cesar operaciones. Y reajuste de estatus migratorio pendiente Si un inmigrante está en proceso de realizar un ajuste en su estatus migratorio, podrá tramitar un permiso de trabajo con el cual pueda colaborar oficialmente con una empresa y recibir todos los beneficios, así como cumplir todas las obligaciones que el empleo conlleve. Recuerda que esto es en el caso de inmigrantes indocumentados que no cuentan con un permiso de trabajo y estas opciones pueden ayudarte para comenzar a trabajar de manera legal en una empresa y así continuar con su objetivo de recibir en Estados Unidos por un tiempo prolongado. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now, descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.